Música Música Otro día junto a ti Tu dormida junto a mi Será de hielo, será de miel Yo me pregunto sin saber Cómo el viento es tu querer Cuando quieres soy feliz Y me paseas entre nubes Y a besos dulces Me haces dormir Pero a veces Como garra de león Tú me aprietas lentamente El corazón Y se acaba la ternura del ayer Y te marchas sin poder saber por qué Música 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 De roca y espuma Así es tu querer De fuego y de hielo Así es tu querer Te llevas al viento Me subes al cielo Y luego me mandas Y luego me mandas Derecha al infierno Música De roca y espuma De roca y espuma Así es tu querer Música Como garra de león Tú me aprietas el corazón Tú me llevas a la gloria Luego me mandas Derecha al infierno Como garra de león Tú me aprietas el corazón Te aprovechas de mi amor Porque tú sabes muy bien que te quiero Como garra de león Tú me aprietas el corazón Eres luz y eres hielo Me matas y me haces vivir Música Música Como garra de león, tú me aprietas el corazón Poco a poco me asesina, está acabando, está acabando mi vida Como garra de león, tú me aprietas el corazón Cambia de color según la ocasión, todo lo cambia según te conviene Como garra de león, tú me aprietas el corazón Soy un barco a la deriva, un venero sin timón Música 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 Música